Les voy a adelantar en exclusiva la nueva ocupación del señor Carlos Aguiñano. Carlos Aguiñano lo va a patrocinar dentro de poquito una conocida marca de leche condensada. Sí, sí. No, 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 no es broma. ¿Y saben por qué? Porque Carlos Aguiñano es muy experto en leche. Es más, tiene una gran capacidad y gran producción de leche. De leche condensada. Sí, sí. Una gran producción. ¿Y saben por qué? Lo dijo en El Hormiguero. Porque este cocinero, que al cual le encanta hablar de muchísimos temas, menos de condenar a la banda terrorista ETA, ¿verdad, Zarguiñano? Que eso no te interesa, ¿verdad? De ETA no se habla en tus programas, cuando hay atentados, no. ETA no se habla porque tú nunca dices que tus programas no están politizados. Eso sí, cuando hay que darle palos al gobierno central, sí. Para eso sí tienes tiempo. Pero para ETA no. Bueno, pues a lo que iba. El señor Aguiñano, y lo dijo Pablo Motos, dice que se ha llegado a hacer al año. Atención. Bueno, si tienes niños quítulos del medio, no lo dejen ver este videolog, por favor, no lo dejen ver, por salud mental. Bueno, pues dicen que el señor Aguiñano, él dice que se ha llegado a hacer 500 pajas al año. ¡500 pajas al año! ¿Y a mí qué, Aguiñano? ¿Qué? ¿Que eres muy potente? ¿Que te mola tal? ¿Te mola el meneo? Aguiñano, que me da igual. Que tú en tu vida privada haz lo que te salga, nunca mejor dicho, de los mismísimos cojones. ¿Pero qué es eso? Digo, un programa de televisión es decir que te has metido 500 pajas. ¿Y a mí qué, Aguiñano? ¿Que hay días que te habrás hecho una, otras dos? O a lo mejor te has hecho cinco seguidas y luego has descansado. ¿O cómo es esto? Vamos. Experto en leche condensada, el señor Aguiñano. ¿Luego después qué hacía? ¿Cuando acababa le ponías también perejil, no al asunto, Aguiñano, o qué? ¿O cómo es esto? A ver si me lo explicas. A ver si me lo explicas.